Con Matías Godoy, el Cerecino, sin lugar a dudas con el logro obtenido por este gran año deportivo dentro de su carrera, muy corta dentro de lo futbolístico, campeón sudamericano con la selección argentina Un gusto saludarlo, eh. Mati querido, ¿cómo estás amigo? Muy buena tarde Hola Mati, buenas tardes Bueno amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este momento? ¿Cómo fueron pasar estos días? Porque todavía ni hace una semana que salieron campeones Y bueno, la verdad que yo creo que cualquier futbolista que empieza con esta carrera se cree que sueña con vestir los colores de su país Bueno, la verdad que, y gracias a Dios, a mí me tocó hacerlo y la verdad que lo estoy explotando al máximo Me imagino cómo fue esa recepción en Rafaela, Matías, ¿no? Porque nosotros, imaginate, Ceres explotó de felicidad con tu logro deportivo porque es la selección argentina Me imagino Rafaela cómo estaba también Ah, sí, 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 la verdad que sí Bueno, eso es un poco lo que hace la selección Pero bueno, la verdad que mucho de eso no me fijo en eso sino la verdad que me fijo más en lo personal en haber podido tener un torneo internacional y representar a mi país y más, siendo lo que me gusta La verdad que me fijo más en eso y estoy muy contento por eso Matías, contame, ¿cómo fue la primera vez y a qué edad te llegó la primera convocatoria para integrar la selección argentina? No, fue este año A mediados de julio Ya tenía 15 ahí Ya tenías 15 y a mediados de julio te enteraste que hayas convocado a la selección argentina ¿Cómo fue esa comunicación? ¿Vía telefónica? ¿Te lo dijo el club? ¿Cómo fue? No, sí, acá hay un señor que maneja el Twitter que sería la página del club y bueno, primero salió ahí ahí pude ver y después fui a entrenar y ahí me dijeron los profes Que estabas convocado a la selección argentina ¿Cómo fue tu cara ahí cuando te dijeron eso? Bueno, la verdad que era una alegría muy linda porque como te dije antes que cualquier futbolista sabe convertir los colores en su país y bueno, la verdad que fue un desafío muy lindo y bueno, gracias a Dios creo que me salieron las cosas como yo quería y bueno, terminé jugando un torneo internacional Ni hablar Matías, ¿cómo fueron esos días donde tuviste que llegar y empezar a conocer a tus otros compañeros? Porque está bien los podés conocer de la competencia interna del fútbol argentino o el fútbol de AFA pero integrar un equipo con ellos ¿Cómo fue la preparación? Y me imagino el día que te enteraste que quedabas dentro de la selección que iba a Sudamericano Sí, bueno como dije en otras radios eso es lo que nos llevó a hacer el equipo que fuimos la verdad que dejamos de lado eso de las competiciones que teníamos en nuestros clubes y tratamos de formar un equipo de tirar todo por el mismo lugar y eso creo que nos llevó a hacer el equipo que fuimos en el torneo Un equipo sólido, Matías no tuvieron un partido no tuvieron un partido flojo ¿Cómo lo viste al equipo vos de adentro? ¿Cómo lo viste al equipo argentino en este torneo? La verdad que tenía jugadores de mucha jerarquía a mi lado y la verdad que este fue un equipo donde no había titulares que había un partido que jugaban unos 11 después iba otro partido y jugaban otro 11 y manteníamos el nivel que teníamos teniendo partido tras partido y bueno eso es lo que nos llevó a lograr lo que logramos ¿Cómo es Diego Placente? ¿Cómo es Pablo Aymar? Y bueno la verdad que ya un pute un poco saben la transitoria que tienen ellos y la verdad que tenerlos como como director técnico de los dos yo creo que nos llena de orgullo cada uno que nos tocó compartir con ellos y la verdad que no sé cómo explicarte que la verdad que yo nunca me esperaba tenerlos a ellos dos de técnico y más compartir un torneo junto a ellos Ni hablar Me imagino que hay charlas porque en los días que no se juegan los partidos que tienen ese día libre también se charla mucho cuando se almuerza cuando se cena me imagino que que esa comunión cuántas cosas se aprenden más allá de dentro de estar dentro de la cancha Mati ¿no? Sí, la verdad que sí cada vez que teníamos un rato libre nos juntábamos todos y ahí que ellos contaban sus anécdotas que tenían en la selección y nosotros ya nos íbamos imaginando un poco cómo iba a ser el torneo porque ellos creo que jugaron mucho torneo así y la verdad que ellos ya tenían experiencia y bueno trataron de transmitirla a nosotros y nosotros creo que la tomamos de la mejor manera Mati la final por YouTube se vio muchísimo acá en Ceres y en Argentina se vio Brasil era sin lugar a duda uno de los candidatos del torneo Mati ¿no? Sí, yo creo que en todo el torneo no nos había tocado todavía un rival que se equipara al estilo de juego que nosotros teníamos pero la verdad que en la final nos tocó con Brasil creo que tenía un estilo de juego que nosotros le gustaba tener la pelota ser protagonista del partido como lo veníamos haciendo nosotros en los partidos antiguos pero bueno la verdad que nos fuimos uno a cero abajo cosa que no nos había pasado nunca en el torneo y de los amistosos que no íbamos jugando tampoco pero yo creo y después cuando nos hacen el segundo gol creo que el equipo demostró lo bien que estaban mentalmente porque revertir una final 2 a 0 en un torneo internacional y con Brasil creo que cuesta mucho y bueno ahí le mostramos bien que estamos con el equipo que tiramos todos para el mismo lugar y no nos decaímos nunca fuimos a buscarlo y lo logramos Me imagino cuando te llegó esa pelota esa jugada por el sector izquierdo y te toca empujarla al arco para empatar el partido esa alegría no te la olvidás más Mati ¿no? Sí, la verdad que no hacer un gol en la final y cuando para mi selección la verdad que nunca me voy a olvidar y más por cómo sería el partido y las circunstancias que estuvo y cómo dimos vueltas en el partido ¿qué vive un jugador cuando hace un gol de estos tan importantes en una final contra Brasil que es el país al que obviamente futbolística lo tenemos futbolísticamente lo tenemos como el principal rival y qué te pasa por la cabecita cuando salís corriendo gritando el gol qué te acordás en tan poquitos segundos y la verdad que mucho no se me pasaba por las cadenas por cómo venían al partido pero una vez que te ponen a pensar yo creo que ese gol se lo dediqué a toda mi familia que me acompañaron desde el primer partido bueno yo creo que se lo dedicaba a eso qué bárbaro cuando lo ves ahora te ponen la piel de gallina ¿no? cuando lo ves repetido yo creo que ya lo vi como cuatro veces al partido ¿al partido entero? sí al partido entero lo vi como cuatro veces ya qué bárbaro Mati el haber estado la familia ahí con vos compartiendo ese lindo momento ¿fue una cosa muy especial? ¿lo viviste de una manera muy intensa eso? sí la verdad que qué más no sé qué más puedo pedir estar en una selección que mi familia me vea con esta camiseta yo creo que ese era mi sueño que mi viejo me vean jugar con esa camiseta y gracias a Dios me puedo acompañar mi hermanito y mi tía también así que lo disfruta al máximo y agradecido a ellos y yo le quiero agradecer a Euge que obviamente tu tía nos pasó el teléfono me dio el horario que te podía llamar realmente una fenómena tu tía sí es lo mejor Mati ¿y ahora qué se viene? porque ¿qué queda en este calendario 2017? esto fue lo más importante que te pasó futbolísticamente pero ¿qué te queda en el calendario? ¿y qué te están hablando del futuro? bueno eso creo que lo preguntaron en todas las radios que hablé que se hablan muchas cosas pero la verdad que yo mucho no me voy a meter en eso lo dejo que eso lo maneje mi representante porque para algo está y mucho yo no me voy a meter y ahora la verdad que estoy pensando en disfrutar esto que fue lo más lindo que me pasó en mi corta carrera y la verdad que mucho no pienso en el futuro sino disfrutarlo ahora con mis amigos mis familiares y bueno terminar este año de la mejor manera sí vos sabés que es verdad Matías habló con medios rafaelinos con medios capitalinos y todos le preguntaron que está en la mirada de los grandes clubes de la Argentina para continuar su carrera futbolística ¿te causa algo eso Mati que hablen de vos ahora? sí como dije antes tampoco mucho mucho no me no me afeita si hablan de mí o no la verdad que yo ahora estoy pensando por un buen momento por el torneo que tuve por la consagración que tuvimos y como dije antes no pienso mucho en lo que va a pasar en el futuro sino pienso en lo que está pasando ahora y disfrutar lo que me está pasando seguro con el Atlético de Rafaela ¿cuánto te queda todavía de campeonato Matías? todo el torneo ¿no? todavía faltan muchísimas fechas para terminar el campeonato no, no ya terminó todo ah ¿terminó todo lo de AFA? sí, todo ya terminó todo ¿y cómo te fue con la categoría tuya? la verdad que por estar allá muchos partidos no pude jugar fueron 30 fechas y jugué y habré jugado 18 y los otros no pude estar por esto que estaba en la selección pero la verdad que viste somos un equipo no bajo pero con mejores con menores cosas que tienen los otros clubes pero bueno eso nos ayuda a nosotros a crecer como como equipo y bueno la verdad que ya no vamos a equiparar y bueno ya creo que nos va a ir mejor seguro Matías ¿quién es el mejor equipo de tu categoría en la AFA? ¿quién es el campeón? sí, Lanús Lanús sí un gran equipo Lanús, ¿no? sí, la verdad que sí ¿y River y Boca por dónde anduvieron en esa tabla, Matías? bueno este torneo lo ganó este torneo lo ganó River a este lo ganó River la verdad que sí, pero porque yo creo que lo mejor los cinco Lanús tenía cinco jugadores en la selección claro creo que eso lo hacieron a River a que cosa a que salga el campeón claro Lanús, Gova en nuestra categoría mirá vos qué trabajo el de Lanús en inferiores Mati, ¿no? sí, la verdad que sí ahora Matías en estos días digo vas a tener algún descanso para poder venir a ver a la familia que te van a los van a sacasajar en AFA ¿qué es lo que se viene también? no, la verdad que ya me dieron descanso hasta el lunes tenía pensado irme a mi casa ya cuando se daba a la selección que fue el martes pero bueno ahora el sábado tengo que ir a la cancha y a que me den un reconocimiento entonces por eso no pude volver a casa pero ya la semana que viene voy a ir ¿vas a estar la semana que viene por acá por Ceres? sí, sí la semana que viene ya estoy ¿y con quiénes te vas a juntar Mati? para hablar un poquito yo creo que no sé si van a hablar de fútbol porque por ahí debes estar cansado de atender a los medios de hablar siempre de lo mismo pero sos muy futbolero vos Matías ves los partidos todo eso ¿o no? no, no, no me gusta no me gusta ver tele ajá la verdad que cuando voy allá mucho tampoco me quedo en mi casa ajá que estoy siempre de mi amigo haciendo algo pero no, no soy de mirar tele ni nada ah, que bueno está bien te despejás un poquito todo este mundillo del fútbol ¿no? sí, sí bueno Matías y yo te quiero preguntar cositas que a la gente a lo mejor le interesa de la selección argentina cuando estaban ahí concentrados más allá de lo de Diego y lo de Pablo Aymar ¿hubo algún otro jugador que se comunicaba con la selección? porque en Twitter ustedes veían que todos retuiteaban lo que ustedes hacían jugadores que hoy son consagrados internacionalmente jugadores de la selección argentina mayor digo, pero alguno se comunicó con ustedes los habló antes de jugar antes de jugar la final nos reunieron a todos en un sector que había una pantalla grande y ahí nos mandaron saludos de aliento de María Macherano y Messi ¿a los tres? sí, los tres bueno de María después Macherano y después Messi me imagino como lo sentiste Mati, ¿no? nada y yo creo que no hay mejor motivación lo dije creo que en el diario ni hablar que te hable Lionel Messi nada más y nada menos diciéndote vamos a defender la camiseta argentina ¿no? sí, enalentaba que decían que dejemos al país en lo más alto que ellos estaban con nosotros y bueno la verdad que le agradecemos mucho por lo que hicieron y bueno la verdad que en ese momento te daban ganas de entrar a la cancha y comerte todo porque que te lo diga el mejor jugador del mundo yo creo que te llega mucho ni hablar ni hablar me imagino me imagino cómo habrá sido ese momentito tan lindo Matías y a vos ¿qué jugador te gusta? ¿del fútbol argentino o del fútbol internacional en tu posición? del fútbol argentino a mí me gusta San Pedri más por el estilo que tiene el juego que es un guerrero que va a toda que me gusta chocar bueno yo creo que estoy carecido de él ¿San Pedri el de Rosario Central? sí mira vos y del fútbol internacional ¿quién te gusta? sí Luis Suárez ah Luis Suárez el punta de Uruguay sí el punta de Barcelona pavada de jugador ¿no Mati? sí sí tremendo Mati yo te quiero agradecer sé que estás en estos minutitos ¿qué estás haciendo Rafael ahora por la noche? ¿qué tienen esta noche? a lo que estoy haciendo ahora vinimos a comprar carne para un asado y los chicos me están esperando en el auto ah qué bueno así que estás estás comprando un asadito para compartirlo con los amigos de Rafaela sí te metes con un asado qué lindo qué lindo eso es lo mejor de todo Mati también los amigos sí la verdad que sí bueno y yo te digo que acá tenés un montón de mensajes en Ceres que gente que te está escuchando te está felicitando Sergio Paola que está saludando a través de tu tía de Euge felicitándote por el logro te está saludando también Pablo centralero Mati te quiero preguntar esto porque yo siempre tengo la duda ¿a qué edad te fuiste de Ceres vos para Atlético de Rafaela? nueve años a los nueve años ¿en qué jugabas? ¿en escuelita jugabas en central? sí sí en escuelita jugabas ah ¿y cómo cómo lograste llegar a Rafaela Mati? ¿cómo te vio Atlético de Rafaela? ¿en qué torneo jugaste vos? el torneo de Libertades Sunchales ah el torneo de Libertades Sunchales ¿y ahí fuiste con un equipo de central o fuiste con otro equipo de la liga? con central fui ah fuiste con central ¿quién era el profe de ese equipo Mati? Fabián Gómez Fabián sí puló y era el profesor de ese equipo que te vio Atlético de Rafaela mira vos sí después vinimos al torneo el nueve de julio y salimos ganamos la copa de plata creo ajá y ahí también creo que me vieron y ahí te vieron ya después vino el contacto con tu familia y te fuiste Atlético de Rafaela sí qué bueno Mati no te quiero molestar más amiguito que la pase realmente lindo felicitarte y cuando venga seguramente hacete una disparadita lo vamos a encontrar aquí en la radio también te vamos a entregar un lindo reconocimiento por este logro porque nos hiciste quedar valoros a los cerecillos de los argentinos Mati un abrazo ahí estaba Matías Godoy 15 años y bueno ya se maneja casi como un profesional el jugador de fútbol siempre es más reticente de la ciudad de la ciudad de la ciudad